Música Que tal amigos del Recreo TV, tengan ustedes muy buenas tardes, nos encontramos aquí esta tarde en la ciudad de Tunja La capital del departamento de Boyacá, previo a lo que va a ser el partido entre Boyacá Chico Fútbol Club y el Patriotas Pero antes de meternos en el tema de fútbol, nos vamos a meter en el tema cultural, artístico, musical Nos encontramos con Luis, el organizador del Chorrera Fest 2020, es bienvenido a las cámaras del Recreo Vale, muchas gracias, un saludo a todos los espectadores del Recreo Muy contentos de estar contándoles que en el mes de marzo tendremos un cartel importante de bandas nacionales De talento emergente, talento boyacense, entonces muy contentos de contarles que nace el Chorrera Fest en Nobsa Perfecto, ¿en qué lugar va a ser, en qué parte de Nobsa va a ser el concierto? Bueno, el concierto se va a realizar en el centro de eventos del municipio de Nobsa Donde normalmente se programa el Festival Vallenato Ahí vamos a disponer de toda la producción técnica y toda la intervención del espacio Para que la gente viva una experiencia increíble alrededor de la música Ok, excelente, bueno, Nico, bienvenido esta tarde a las cámaras del Recreo Una preguntita para Luis es, ¿cómo traer a bandas de tipo Los Petit Fellas, Olaville, Telebeat, Don Teto A un festival tan nuevo como es el de Nobsa? Bueno, digamos, si bien el festival es primera edición Hay que decir que nosotros venimos trabajando desde hace ocho años Por consolidar nuevas audiencias para bandas del departamento y bandas nacionales Los Petit Fellas es una banda que desde Mochila hemos tratado de impulsar ya hace varios años Y digamos que ese ejercicio se replica en Olaville, en Telebeat, en cada uno de los proyectos que tú puedes ver en el cartel Ok, perfecto, entonces ya saben ustedes la invitación para este próximo 14 de marzo en Nobsa, Boyacá, nace el Chorrera Fest Los invito a que compren sus entradas en joinus.com Eso me iba a preguntar, ¿en joinus.com hay algún otro sitio de venta de las boletas? No, está habilitada la boletería joinus.com Vamos a tener dos etapas, digamos que dos locaciones General, que tiene un costo de 25 mil pesos Y VIP, 55 mil pesos La primera etapa va hasta el 8 de febrero Y pues ya a partir del 9 va a haber una segunda etapa Ok muchachos, entonces ya lo saben ustedes, nos vemos este próximo 14 de marzo Nos vemos este próximo 14 de marzo En el municipio de Nobsa, en el Chorrera Fest El primero, 2020 Así que sigan en contacto con El Recreo TV El Corte de la 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 Corte de la